Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo la comida de ración militar del ejército español, que sería la comida de combate de un día, y también incluye el pan de galletas. Voy a acercar la cámara para que lo veáis. Esta es la ración número 4, si no me equivoco ya está el 5, y luego tenemos aquí el pan de galletas, con el pan de galletas Fuerzas Armadas. El precio de todo esto me ha salido en torno a unos 5 euros, lo he comprado en una tienda de estas de atrezo militar, o también de Ipsom, para los que nos conocéis. Vamos a abrirla y vamos a ver lo que incluye. A priori, por lo que veo, está bien herméticamente sellada, lo que si se nos caería el agua o llovería, pues no se mojaría. Tanto esto, esto lo veo con un plástico un poco más endeble, pero creo que también cumpliría su función de mantener impermeable la comida del interior, y esto sí que es verdad, que lo veo con un plástico más duro. Aquí pone que, por ejemplo, caduca en marzo del 2018, así que imaginaos lo que pueda aguantar. Bueno, vamos a proceder sin más temor a abrirlo. Vale, pues por aquí tenemos una caja. Vale, nos vienen unas instrucciones. Imagino que será del contenido, de su utilización. Vale, pues aquí te pone todo lo que incluye. Sobre de soda de sopa de pollo instantánea, con pasta de 13 gramos, una lata de judía con chorizo, 300 gramos, una lata de sardinas en aceite vegetal de 115 gramos, una terrena de crema de albaricoque de 50 gramos, luego, complementos, tenemos dos pastillas depuradoras de agua, tres pastillas de combustión sólido, cuatro sobres de polvo isotónico desfagilizante con vitamina C de 5 gramos, lo que es vitamina C, un chicle, una estufa de cerilla con 20, pone aquí, un hornillo quemador, una bolsita con papel celulosa, 10 hojas, una crema dental florada, un desinfectante instantáneo para manos y una nota informativa. Esta es la nota, ¿vale? Aquí nos explica cómo montar el hornillo también, ¿vale? Para calentar, abrir la lata y practicar los orificios, la tapa. Hornillo quemador, doblar los ángulos, tal. Polvo isotónico, ¿vale? Aquí nos explica todo cómo utilizarlo. Vale, nos viene también en varios idiomas. Y ministerio de defensa, reacción individual de combate, y tal y cual. Pues por aquí tenemos el polvo isotónico. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. Esto es lo que sería la vitamina C. Esto lo mezclamos en el agua y tendríamos, pues cómo decirlo así, un acuario, ¿no? Luego tenemos por aquí la sopa de pollo con pasta, ¿vale? Luego calentaré agua y la echaremos y probaremos a ver qué tal. Estas son las pastillas de encendido. No sé si se aprecia, creo que la imagen no es muy buena, pero bueno. Pastillas de encendido, vienen en varios idiomas. Tablas de combustión sólido, ¿vale? Pastillas de calentadora, no en jariz. Vienen tres. Por aquí tenemos la crema dental. Crema de albaricoque, lo que sería, pues como... Carne de membrillo, lo que conocemos aquí como en España. Carne de membrillo o... Sí, podríamos decirlo como carne de membrillo o mermelada, por así decirlo. Esto pues, por supuesto, va muy bien con el pan de galletas. Desinfectante instantáneo para mano. Ahí, ahí se puede apreciar. Y ahora viene lo fuerte. Una lata de sardina en aceite vegetal. Vale, contiene y pone los gramos, los ingredientes, sardina, aceite vegetal y sal. Y pone la fecha de reducción también. Vale, lo que no me he fijado, si en todos los productos viene la fecha de reducción de forma individual. Sí, marzo de 2018, vienen todos. Y aquí viene lo potente. Jodias con chorizo, muy importante. Cerilla. Vienen una cerillita. Vale, nos viene un poquito de... Comprimido depurador de agua, pastillas depuradoras. Nos vienen dos. Imagino que cada una será para medio litro de agua. Un chicle. Este será el chicle. Chicle con edulcorante. Y aquí nos viene, pues, servilleta. También. Papel de celulosa, servilleta. Y aquí en el fondo viene esta chapa. Y según pone la instrucción, ese es el hornillo. Habla que doblarla de una forma determinada y tal, para que aparezca el hornillo. Y bueno, pues ya nos queda por abrir el pan de galletas. Vale, pues viene bastante cantidad de pan de galletas. A ver, que no quiero que se me caigan. Vale, pues vienen ocho. Y pone aquí... Tejedor. No sé qué significa. Vale. Esto sí que es verdad que me voy a probar una, con la mermelada ahora mismo. Y vamos a ver cómo está. Esto ya lo podemos quitar. Especiales no. Se veía tampoco. Vale, lo que no había dicho es que la comida del ejército español es una de las... Creo que estaba en las cinco mejores de lo que sería a nivel mundial. Ya que son de las pocas comidas que vienen tantísimas cosas y que además pueden comer en caliente. Esto parece una tontería, pero según un estudio que he estado leyendo y tal, es muy importante que los soldados coman caliente. Ya que se recuerdan a que están en sus casas. Es decir, que no están en combate. Están en una situación más tranquila. Además, no sé, comer es una relación entre muchos soldados, es algo muy importante para ellos. Y la verdad que comer caliente y no bocadillos siempre, o comidas que están deshidratadas y cosas así. Pues, no sé, por lo que estoy viendo es comidas que yo prácticamente como en mi casa. Casi una vez a la semana, cosas así. ¿A quién no le gusta un potaje de habichuelas? O una lápica de jardina. O carne de membrillo con el melado y una tortada. Yo lo que veo es que es una comida que comes una vez a la semana o... Es comida que comes en tu casa, que no es comida rara, por así decirlo. Y, ah, lo que no he dicho es la cantidad de ingredientes, de cosas que venían en la caja. Diecinueve, diecinueve, perdón. Y la... Ah, una cosa importante es que la galleta de pan, este de pan, pan de galleta, no viene incluida en la caja. Esta la he tenido que comprar yo aparte. ¿Vale? Pero, vamos, ya digo, cinco aureticos o seis a cuatro. Entonces, lo que sirve a hacer lo primero es... Aquí tengo un poquito de agua. Vamos a probar los polvitos de vitamina C. No he leído tampoco la cantidad de agua que hay que echar de esto. Aquí pone unas explicaciones de la cantidad que debe tomar al día. Aquí pone tomar dos dosis al día. Estas dosis son cuatro sobres. Se recomienda no superar la dosis diaria recomendada. Pues como me tengo... Vale, no pone nada más. Está rico. Es un poco como... No está dulce. No está muy bueno, la verdad. Me parecen las sobras cuando están malitos que te mandan cuando tiene calor de barriga. Pero bueno, según pone aquí, tiene bastantes vitamina C, vitamina C, vitamina C, vitamina C, sodio, son energías. Vamos a abrir el hornillo. Vamos a ir montándolo con el fin de que se vaya calentando. Vale, la lata de alubia, que es lo que voy a almacar hoy. Son las doce de la mañana, pero como el vídeo había que ver si me voy a hacer largo, voy a ir ya haciendo me recomiendo. Vamos a ver cómo se llega esto. Doble el ángulo recto con los rétices de forma segura. Vale, no da mucha información, pero tampoco parece que resalta. No se puede ver. Vale. Y esto, por lo que parece, es para arriba. Vale. Sí, es un anillo bastante simple de montar. No requiere... Dejame ir dando... Ni nada del otro. Bueno. Bueno, que se ve bastante sencilla. Vale, ya tendríamos nuestro... Cornillo montado. Nuestra chapa plana se quedaría de esta forma. Y como imagino, pues, esto irá al suelo. O bueno, la mesa. Aquí dentro pondremos nuestras pastillas de encendido. Y encima va nuestra... Lo voy a hacer con la misma lata. Podría haber cogido un cacharro o algo, pero... Bueno, voy a hacerlo con la misma lata. Voy a abrir un poquito. Y ya está. Lo que sí que voy a poner es una chapa o algo, porque... Cuando esto tiene que agujar, lo mismo es que cae algo de ceniza o algo y no quiero estropear la mesa. Vale. Pues ahí calentaremos nuestra lata de alubia. Usar para calentar la lata de platos preparados. Agua, etcétera. Una pastilla puede elevar la temperatura de 250 ml de agua a 70 grados en condiciones normales. Las pastillas pueden apagarse y volverse a encender. No me voy a dejar la pastilla. Bueno, aquí tenemos nuestro potaje. La verdad que estos sí que son fuerzas para... Para todo el día de combate. Además son tonterías. ¿Dios qué queréis que os diga? A mí me ponéis esto. Y un bocadillo yo elijo esto siempre, vamos. Con la propia lata hago una pesidiaza. Ahí. Y bueno, vamos a encender las pastillas. Vamos a encender las pastillas. Esta tableta... Las tabletitas vienen divididas en cuatro secciones. Como pastillas, ¿no? Se pueden partir y usar la cantidad que sea. Yo como no lo sé, voy a usarla entera. Y creo que la mejor forma va a ser... Aquí, porque no quiero una esquina. Y ahora, eh... Bueno, las perillas no son muy buenas. Vale, con una sola acerilla ya se ha encendido. Se ha encendido bastante rápido. Y da mucho calor. Vamos a apartar esto un poquito. Luego poner nuestras latas de alubia encima. Ahí. Y ahora vamos a tomar un poco de despedida muy rica. Bueno, vamos a probar el pan. Pues... Así sola está muy rica también. Yo creo que con esto estaré más. Y le he hecho una carne de membrillo. Vale, vale, vale. Vale, vale, co-có. Gracias. 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 Gracias.